¡Suscríbete al canal! ¡Eres único! Nunca pensé yo quedarte, quedarte así mi amor Siento que estoy muy feliz porque te tengo aquí ¡Marina! Si me dejaras al pandilla sé que voy a sufrir Eres mi vida, mi existencia, la razón de mi vida Si me dejaras y yo sufriría, no sé qué haría sin ti Si esto pasara, tú serías la causante de mi muerte Si algún día me dejaras batida ¿Qué pasó? Tú serás la causante de mi muerte ¿Y? Y algún día pagarás No importa, si has tenido el valor de campeón de oro por el cobre ¡Cántalo, va! ¡Adelante! Nunca pensé yo quedarte, quedarte así mi amor Siento que estoy muy feliz porque te tengo aquí ¡Vaya! Si me dejaras al pandilla sé que voy a sufrir Eres mi vida, mi existencia, la razón de mi vida Si me dejaras y yo sufriría Si me dejaras y yo sufriría, no sé qué haría sin ti Si esto pasara, tú serías la causante de mi muerte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡El solo! Entrega tu cariño a tu público, a tus seguidores Porque eres grande, es de lo grande Gracias a Nielson Coría, confecciones finotex ¿Qué pensarás de mí, linda bandida? Como quieras, igualito es El público te sigue ¿Qué pesados de mí, linda canetipedia? ¿Cuándo me ves tomando en las cantinas? Si no pides nada, ¿qué tomas? Tal vez tú pensarás, que tomo con tu culpa ¡Mentira! Estás equivocada, ya me olvidé de ti ¡Canta si puedes! ¡Canta! Sientes que estoy llorando, sientes que estoy sufriendo A ver tus lágrimas, ¿dónde están? Es por otra mujer, ya mi vida ha llegado Desconsiderada, tal vez te regirás De mi sufrimiento Y mientras tú andarás De brazo en brazo ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¡Somos los hermanos Medrano! ¡Claro! ¡Él sona! ¡Siempre adelante! ¡Para todo el Perú! ¡Y Verónica Villanobos! ¡Esa soy yo! ¡Gracias! ¡Las dedicas! ¡Muchas! ¡Que nos vamos! ¡Que mi padre me piso la incentiva! ¡Gracias! Oye, Carlos Limas ¿Dónde está? ¿Qué pesadas de mí, linda anequipendia? ¡A la Policía Nacional! ¿Cuándo me ves tomando en las canquilas? ¡Que nos vamos! ¡Muchas gracias! Tal vez tú pensarás que tomo por tu culpa Ya estás equivocada Y ya me olvides de ti ¡Ay, ay, ay! Por tus mentiras vas a llorar Por tus mentiras vas a sufrir Si algún día quieres amar Será muy tarde para nuestra amor Por tus mentiras vas a llorar Por tus mentiras vas a sufrir Si algún día quieres amar Será muy tarde para nuestra amor ¡Una bovinita marina! ¡Ya nos vamos! ¡Mueve, mueve! ¡Ahí está! ¡Ya se da el toro! ¡Acá! ¡Sí, sí, 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 que yo le son ¡Uh, va, va! ¡Marina! ¡Rompe, rompe! ¡Voy a peluchín! ¡Quítate el diarín! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡No puede nada! Por orgullosa vas a llorar Por maldosa vas a sufrir Si algún día quieres amar Será muy tarde para nuestra amor ¡Eso, maldocita! Por orgullosa vas a llorar Por maldosa vas a sufrir Si algún día quieres amar Será muy tarde para nuestra amor ¡Epa! Regresa si quieres regresa, regresa, regresa si puedes Y un saludo para Marisa Guamá Guanchua Y para el solterito codiciado Quilpa Guamá, Guanchua Siempre por San Andrés de Quircanta Una cajita de cerveza ¡Mueve, mueve, 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 mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Así se baila! ¡Eh, eh! ¡Con eso, con eso, con eso, con eso! ¡Con eso un melano! ¡Estilo y calidad! ¡Oye, peluchino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Peluchino! Mi caso nos hace ¡Epa! ¡Una bolita sexy! ¡Una bolita sexy! ¡Wow! ¿Y qué nos dice salud? Ahora sí ¡Operación! ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud, señora! ¡Operación! 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 ¡Operación!